Ángel, ¿puedo viajar a Honduras con la visa juvenil aprobada? Soy hondureño. Bueno, cualquier termino, cualquier permiso, qué bueno que ya tiene su visa juvenil aprobada y lo que sigue es el ajuste de estatus, Ángel, y con cualquier visa de no inmigrante se puede pedir lo que le llaman un parol. No puede viajar solo con un permiso de trabajo o una visa aprobada, inclusive la visa U, el TPS, el DACA, todos estos programas que otorgan beneficios y algunos se convierten en residencia, como es la visa especial de juveniles, S.I.J., se ocupa a pedir un permiso especial que le llaman parol. Entonces, asesórese con la persona que le ayudó a hacer este programa y también que le asesore la persona que le ayudó con el fin de ver por qué pidió usted la visa y a qué va. Si usted pide una visa diciendo que no puede regresar porque allá era torturado, golpeado, abusado por sus padres y va a ir allá al mismo lugar, podría de nuevo bajarle el nivel de credibilidad a su solicitud. Entonces, debe consultar con la persona u organización que le ayudó a hacer esa visa antes de salir para que le asesoren si es recomendable en su caso particular o no. Gracias. 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 Gracias.